¡Hola Creadores Digitales! Mi nombre es León Ramos y tengo el gusto de saludarles en este Debian Day, en donde se festeja el Día Debian y estamos en el Rancho Electrónico. Y esta entrevista nos la da Jonathan Bustillos, quien fue el orquestador o ahora sí que el maestro de ceremonias de todo este Debian Day. Espero que les guste y se las dejo a continuación aquí en Creadores Digitales. ¡Creadores Digitales! ¡Creadores Digitales! ¡Creadores Digitales! ¡Creadores Digitales! ¡Hola Creadores! Pues estamos el sábado en este Día Debian, en el Debian Day, y estamos aquí platicando con Jonathan Bustillos. Y para empezar a platicar queremos preguntarle, Jonathan, ¿quién es Jonathan Bustillos? ¡Hola! Mucho gusto. Bueno, pues yo actualmente trabajo como ingeniero de Ops y soy un entusiasta del software libre y del proyecto Debian. Me gusta aprender a manera autodidacta, en sistemas y todo lo que tenga que ver con colaborar en el proyecto Debian. Y la otra pregunta es, ¿es un Día Debian? ¿Está relacionado con Linux, con New Linux? ¿Por qué Debian? Bueno, el Día Debian se celebra cada año para conmemorar el aniversario de nuestra comunidad, el proyecto Debian, ya que fue fundado el 16 de agosto de 1993. ¿Y por qué Debian? Bueno, pues porque es una gran comunidad que aporta al software libre, tiene un conjunto de principios y de colaboradores que, más allá de lo técnico, son personas increíbles y siempre tienen los brazos abiertos para recibir a gente que quiera ayudar al proyecto. Ok. ¿Cómo llegaste tú a Debian? ¿Cuál fue tu primera experiencia para llegar a Debian? Bueno, pues yo en el año del 2017 comencé a buscar opciones para antivirus en mi computadora y, bueno, llegué a un sitio en el que alguien recomendaba que el mejor antivirus era usar New Linux. Yo en ese entonces no sabía qué era. Y, bueno, pues me puse a investigar, di con Wikipedia acerca del proyecto New, el kernel Linux, la página oficial de la FreeSource Foundation, la Linux Foundation, y, bueno, comencé a conocer de qué va todo esto, ¿no? Tanto en sus principios, en sus características técnicas, en su historia, y, bueno, pues me sentí identificado y, pues, comencé a utilizar Ubuntu, lo estuve usando durante un año y, al mismo tiempo, pues, continuaba leyendo más sobre software libre y, en particular, el proyecto de Debian, porque veí que Ubuntu estaba basado en Debian. Y, bueno, pues, profundicé paulatinamente hasta llegar a un punto en el que, pues, ya lo probé en mi computadora y cambié Ubuntu por Debian y, bueno, pues, poco a poco me fui involucrando en participar, comenzando por las traducciones, del inglés al español, en plantillas por DEFCONF, en asistir por primera vez a la DEFCONF en el 2012, en Nicaragua, y, bueno, ya de ahí en adelante, pues, continuar con estas experiencias en diferentes años, asistir a cuatro DEFCONF hasta ahora, y, bueno, y ahora también estar participando en el equipo de Reproducible Builds y compartir el conocimiento que es posible siempre, ¿no?, acerca de cómo apoyar y colaborar en el proyecto Debian. Ok, cuando alguien llega a Linux como nuevo usuario que no sabe nada, ¿tú recomendarías que usara Debian o por qué usar Debian versus otras distribuciones? Yo sé que es una pregunta difícil en el mundo de Linux porque es como preguntarte qué partido político es tu afiliación o también cuál sería tu equipo de fútbol favorito, pero, pues, vale la pena la pregunta por el Debian. Claro, bueno, yo quiero utilizar Debian porque es algo que nos enseña a utilizar nuestra computadora desde el momento en que tenemos que instalarlo, aprender más sobre el hardware que tenemos, y porque, bueno, es una gran comunidad en la que posiblemente tú puedes ser parte de ella y sentir la satisfacción de regresar algo al software libre. Es decir, tal vez al inicio el camino no será sencillo para aprender todo en cuestión de utilizarlo como usuario final, pero con la ayuda de los usuarios, de los manuales que se encuentran, es una buena oportunidad y no ser conformistas, ¿no?, es decir, pues, ser parte de un proyecto que aporta al software libre, no solamente irnos porque es lo más fácil o lo más digerible. ¿Cuál es la forma más fácil de empezar en Debian o de, pues, encontrar esta comunidad de la que hablas? Claro, bueno, hay un manual, hay un manual que salió hace dos años, que se llama The Debian's Beginner's Handbook, así lo pueden encontrar en la red, y explica desde lo más básico, cómo seleccionar el escritorio para la instalación de Debian, cómo instalarlo paso a paso, cómo inclusive utilizar atajos de teclado, el cursor, eso es algo que inclusive para gente que no ha utilizado una computadora jamás, me parece que es uno de los documentos más relevantes que existen para comenzar a usar Debian, y por otro lado tenemos el foro, el foro de Debian, Debian Users, que, bueno, ahí ante cualquier problema pueden hacer una pregunta y personas de diferentes lugares del mundo les ayudarán, y también a través de chat IRC en el canal de Debian, así, o para personas que hablamos español, Debian-medio-es. Excelente, hablaste hace un momento en este Debian Day acerca de la posibilidad de convertir a México en algún lugar de la República, tal vez en alguna sede para la DevCon, ¿qué es la DevCon y cuál sería la propuesta y lo que estás buscando para que se logre? La DevCon es el encuentro anual de desarrollos del proyecto Debian, en el cual personas que están realizando actividades directamente en la comunidad, como empaquetamiento, arte visual, traducciones, publicidad, comunicación a través de noticias del proyecto Debian, pues se reúnen en un lugar diferente cada año en el mundo y, bueno, es una gran oportunidad para compartir conocimiento, para conocer a desarrolladores y para que tú como persona interesada por el software libre o el proyecto Debian, pues puedas tener de primera mano a alguien que te introduzca a la comunidad o que te comparta algún tema en el que tú estés interesado y que además de lo personal te pueda ayudar en tu formación técnica o profesional, ¿no? Por ejemplo, ya sea aprender de Debian en la parte de Quality Assurance, en la parte de administración de redes, en la parte de programación, buenas prácticas. Hay muchas cosas que hacen que la Debian no sea solamente valiosa y exclusiva para los desarrolladores, sino para el público en general que esté interesado en la tecnología y en el software libre. Y, bueno, ¿por qué hacerlo en México? Porque en ese momento habemos muchas personas que tenemos interés en profundizar, en acercarnos más al software libre en esa parte del mundo, que además es un lugar que tiene cosas muy llamativas, muy bonitas en la cuestión de historia, de cultura. Sí, en realidad hay mucha riqueza en México y que, bueno, esto tenerlo como oferta para los desarrolladores y que vengan de diferentes lugares del mundo me parece muy interesante porque además sería una manera en que las personas que vivimos aquí en México podamos asistir a un evento de tales características y calidad sin tener que hacer un sacrificio económico grande, ¿no? Que, por ejemplo, no sería lo mismo que hagamos una DEF CONF en algún estado del país o en la capital a que se haga en algún lugar de Europa, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra, en Asia, ¿no? En Japón, porque, bueno, los gastos para trasladarnos eso implica una dificultad y, bueno, sería muy agradable que tengamos aquí la oportunidad de interactuar con gente que aporta con tanto al software libre, ¿no? Es el proyecto de vida. Excelente. ¿Algo más que quieras compartir con los podcast escuches que tenemos en Creadores Digitales? Bueno, pues que los invito a que se unan al centro del software libre, que busquen nuestros medios de comunicación. Tenemos una lista de correos que es debiandugmx.org El Rancho Electrónico. También los invitamos a conocer este Hackerspace, a que vengan a disfrutar de las actividades que tienen que ver con tecnología y software libre, a que se cambie el uso de su computadora en el día a día y que se nos unan al universo del software libre. Excelente, Jonathan. Pues te agradezco mucho el tiempo y pues yo sé que estás cansado de todo el día estar hablando y compartiendo conocimiento de Debian. Pues muchas gracias por este Debian Day. Gracias a ti, León. Y saludos a todos los podcasters. Pues así fue el Debian Day. Un evento que se llevó de forma simultánea en Ciudad de México, en Rancho Electrónico y en Guadalajara en Linux Cabal. Un saludo a todos los Debianitas que nos escucharon y también a nuestros hermanos que nos escucharon en El Salvador y que realizaron también su Debian Day. Saben que pueden encontrarnos y ponerse en contacto con nosotros a través de Twitter en Creadores Digita y también en Facebook en la página de Creadores Digitales. Nos puedes escuchar en iVoox, en YouTube y también en Spotify y iTunes. No me queda más que decirles que hasta la próxima, Creadores, déjenos sus comentarios. Creadores Digitales. Creadores Digitales. Creadores Digitales.